6, atento el juez, se dio la partida en la quinta válida, retraso para Alaraca, se quedó con Miss Romance y Donsello de Eume en los últimos lugares. Milacris por la parte interior ha dominado a Maidenbury, que se ubica en el segundo lugar. Soberana viene para el tercero en el cuarto Miss Romance, en el quinto Fructífera. Luego corre Love on Barry, Alaraca, dejando a Donsello de Eume en el último lugar a 7 cuerpos de la punta. El primer parcial es el de 400 metros, dominándoles la competencia Milacris, Milacris en la delantera, en 24 exactos, los primeros 400. En el segundo Soberana, en el tercero corre Maidenbury, en el cuarto se viene metiendo a la Llega Fructífera. Desde el fondo Alaraca trata de pasar al quinto lugar, dominando la carrera, la número uno, la Llega Milacris, Milacris en la delantera. Soberana corre en el segundo, Maidenbury por la parte central, está corriendo en el tercero, Fructífera ataca por la parte interior, corre cuarta. Y desde el fondo Alaraca trata de acercarse, se aproximan ya a la última curva, van a entrar en la recta final con Milacris dominando la carrera. Milacris en la delantera con Soberana corriendo en el segundo puesto, ataca Maidenbury por la parte exterior. Y también Fructífera por la parte interna, Milacris en la delantera, Milacris domina. Soberana por la parte interna, en el tercero corre, la Llega Fructífera, Milacris domina con la yoqueta. Malejandra Bruzual domina la competencia con dos cuerpos, Soberana para el segundo, se aproximan a la meta, les gana la número uno, Milacris ganó la carrera. En el segundo Soberana, en el tercero Fructífera, en el cuarto Maidenbury, quinta Lovinbury, luego Doncella Deume, posteriormente Alaraca y el último lugar para la número seis, Miss Romance.